¡Los caballeros gallardos que tienen el rugir de león en el pecho! ¡El aplauso merecido del público! ¡Nuestros invitados que aperturan el concurso de escolta 2023! Organizado por la honorable Municipalidad Distrital de Amariles. ¡Los caballeros gallardos que tienen el servicio! ¡Los caballeros gallardos que tienen el carácter! Atento jurado calificador. ¡Fuerte el aplauso para el colegio milagro, Mariano Ignacio Prado! ¡Los caballeros gallardos que están en el pecho! ¡Empece el concurso de escolta! Instituciones educativas de la Ciudad de Guadalupe, a partir de este recital, a la que suena...